De Villa Ángela estamos viniendo, así que también como todos los demás que dijeron que a las 3 de la mañana salimos de allá y venimos, nos encontramos con esto. ¿Cómo están los chicos anímicamente? Y ellos están mal porque no pueden competir. Se venían preparando hace mucho. Sí, hace mucho tiempo ya se vienen preparando. Hay mucha gente que está con sus hijos, que está con la delegación y que hicieron mucho esfuerzo para estar acá. ¿Dónde son? De General Bedia. Bueno, de Silvina. ¿Cuántas horas viajando? Cuatro horas, cinco, sí, cuatro o cinco. ¿A qué hora salieron desde allá? A las 3 de la mañana. ¿Desde dónde son? De Sospeña. De Moso Campo. ¿Cuántas horas viajaron? Cinco horas. ¿Cuántos meses llevabas de preparación? Y desde el principio del año más o menos. Y el principio del año, principio del año, final del año pasado. Mínimo tres meses, cuatro, tuve yo. Todos, creo que todos desde el principio del año. Suponiendo que puedan llegar a competir, ¿sentís que no va a ser el mismo rendimiento? No, 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 ya estamos cansados ya. Y no, ya estamos cansados más que nada por esperar y después ya el estrés que genera todo esto y desgaste mental, todo, no es lo mismo. ¿Y qué te genera toda esta situación? Y da bronca porque esperás competir para llegar hasta acá y después no pasa nada, no se puede competir, no se puede hacer nada. Decepción. Enojo también porque llegamos hasta acá y vemos a la gente y no nos dejan competir, mucho enojo. Es re feo porque la verdad todos tenemos ganas de competir y que no podamos competir es algo re feo. Nos preparamos y es un largo viaje también hasta acá así que no podemos competir. Me llamo Julieta, soy competidora de EXA y queríamos decirle que nosotros los chicos no tenemos por qué pagar el error que cometen unos grandes, que no tenemos por qué parar nuestra competencia. Mire la hora que hay, recién estamos merendando, siendo las 5 de la tarde. Comimos a las 1, teníamos que competir a las 1 y media a partir de esa hora. Son las 5 de la tarde y todavía no puede ser una competencia. Así que queremos decirle que si pueden resolver esta situación cuanto antes porque en dos días, ahora en un día no podemos terminar de competir todos los chicos. Así que hay muchos chicos acá que tienen mucha posibilidad de viajar y es una lástima que estén acá esperando que los grandes no puedan resolver los problemas esos y nosotros tengamos que estar pagando. Todos queremos ganar, representar a Chaco, no es lo único que nos importa y que vengan hasta el lugar que vengan para competir y que no puedan, una cosa re fea. La verdad que indignado, nos ponía a hablar, no hay gusto total lo que tengo. Mi carácter de la mañana se levantó para competir y ahí está sin poder competir y yo me entreno a la par de ellas para que ellas estén aquí y no sé, totalmente indignado.